¡Bravo! ¡Vamos a la playa! Pues bueno, es momento de despedirnos todos, así que vamos a la playa para ver el último amanecer. ¡Eso! Nos vamos a la playa a ver el amanecer todos juntos. ¡El verdadero picnic de Italia! Pues bueno, ya es momento de despedir estas vacaciones. Tengo estas lámparas, güey, entonces todos vamos a decir lo bueno, lo malo que ha pasado en esta vacación y toda la mierda, güey, que haya, la vamos a quemar hasta que simple esta mierda y se va a ir. Qué mejor que cerrarlo cada quien diciendo lo malo y mandarlo a la mierda y lo bueno y llevárnoslo para siempre. Para empezar, yo no me llevo absolutamente nada malo de estas vacaciones. Perdona, te llevas a mí de mala. Y puedo ser muy mala. Quiero tenerlos siempre a todos en mi vida. Lo malo no existe para mí. De todos aprendí algo. Los quiero mucho. Gracias por todo lo que me enseñaron en estas vacaciones y espero volverlos a ver muy, muy, muy pronto. Los amo. A todos. Dani, la verdad que es muy buena persona y me la llevo en el corazón. No me llevo nada malo. Me lo he pasado súper, mega bien. Me llevo a dos personas muy grandes en mi vida. Muy grandes y que siempre las quiero tener a mi lado, que son Danik y Igor. Adela, mi hermanita dramática, que llora, que quiere atención. Y nada, está acá, vive acá en mi corazón. Os amo más que nada en el mundo, os lo juro. Adela es una súper niña, no hay palabras. Me llevo tres amigos de verdad. Que es Víctor, que es mi hermano. Lo quiero mucho. Y Isaac, que lo amo. Y Igor, que ha sido una brava tendencia para mí. Con Potro me llevo un amigo, entre comillas, porque discutió con él. Pero yo sé que en el fondo Potro tiene buen corazón. La verdad que ustedes son mis hermanos y para siempre. No quieren. Todos son hermanos menos yo. O sea, a mí me mandaron a la verga. Yo fui el único de los güeyes que sí quedó así fuera de la manada. Las peleas, las discusiones y todos los proyectos que yo tuve con Potro. A pesar de todo lo que pasó, siempre te consideré algo bueno. Víctor me dio una cacheta de guante blanco, algo que no esperaba. Yo no sé si después de aquí parta una buena amistad o no, pero te llevo en mi corazón. Agradezco que se haya abierto conmigo. Borró un cuenta nueva y pues a empezar de cero. Eletra, Isaac y Ferre. Son tres personas que también yo me llevo importantes. El corazón más grande de la casa lo tiene Víctor, pero un corazón enorme. Los padres tienen que estar orgullosos de él. Karime, que de todo corazón me reí, disfruté, lloré. Te amo. Obviamente lo que me dice a mí es súper bonito. Yo también siento lo mismo por él. Llegó el mexicano con el chile más grande. Cariñis, nos vamos de party, nos vamos de party. Unas vacaciones sin Potro no serían vacaciones. Esto va a ser divino. Que todo fluya y nada influya. Cuidado con chachachare, chachachare, porque la verdad prevalece. Más perra que humana. El lobito le gusta a todas. La matadora de Italia es su casa, baby. Quiero que me ha dado, papi. Quiero que me ha dado.